Karol G ha sorprendido una vez más a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo merengue si antes te hubiera conocido. En esta vibrante canción, la artista se desahoga y revela sus sentimientos más profundos, confirmando que no está del todo bien con su expareja y admitiendo sentir celos de la nueva novia del cantante. En la letra de la canción, Karol G expresa con franqueza su nostalgia y tristeza, dejando entrever que la ruptura con Anuel aún la afecta. Si antes te hubiera conocido, tal vez no estarías sintiendo esto ahora. Canta Karol G, lo que muchos han interpretado como una clara indirecta tanto para Fade como para Anuel. Su anterior pareja antes de Fade. El ritmo alegre del merengue contrasta con la intensidad de las emociones que Karol transmite en la letra, creando una pieza única que combina tristeza y energía. La artista, conocida por su capacidad para transmitir emociones a través de su música, ha logrado conectar una vez más con su audiencia, quienes se han mostrado conmovidos por la honestidad de sus palabras. Esta canción es un desahogo. Necesitaba expresar lo que siento y estoy segura de que muchos podrán identificarse. Declaró Karol G en una reciente entrevista. La respuesta de sus fans no se ha hecho esperar, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad hacia la cantante. Muchos aplauden su valentía para hablar abiertamente sobre sus sentimientos y la difícil situación que atraviesa. Con Si antes te hubiera conocido, Karol G continúa consolidándose como una de las voces más importantes del género urbano, no solo por su talento musical, sino también por su capacidad para abordar temas personales y emotivos en sus canciones. La artista ha demostrado una vez más que no teme mostrar su lado más vulnerable, convirtiendo su dolor en arte y conectando de manera profunda con su público. La nueva canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha comenzado a escalar en las listas de popularidad, reflejando el impacto emocional que ha tenido en sus oyentes. Sin duda, Karol G sigue siendo una figura clave en la música latina, capaz de transformar sus experiencias personales en éxitos musicales, ahora incursionando con éxito en el género del merengue. Las redes sociales estallan tras la publicación de Si antes te hubiera conocido, la nueva canción de Karol G. En ella, la cantante colombiana parece expresar nostalgia por su relación con Anuel AA, con frases como, Me faltas tú pa' completar el combo. Y si antes te hubiera conocido, la historia habría sido distinta. No tardó en llegar la reacción de Anuel AA. En un live de Instagram, el artista puertorriqueño dijo, Me llegó la canción de Karol G. La escuché y me gustó mucho. Ella tiene una voz increíble y escribe unas letras muy bonitas. Pero Anuel no se detuvo ahí. Luego agregó, Yo también extraño mucho a Karol. Tuvimos una relación muy linda y la quiero mucho. ¿Será que esta nueva canción significa que Karol y Anuel AA podrían volver a Scromedia? A estar juntos. Los fanáticos de la pareja ya lo están esperando. Sin embargo, hay que recordar que ambos artistas están actualmente solteros. Karol G. terminó su relación con el cantante colombiano Fade hace unos meses. Solo el tiempo dirá si este nuevo capítulo en la historia de Karol G. Y Anuel AAA tendrá un final feliz.